Hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal estos son de Freddy hoy no es receta hoy estoy de mantel largos porque ya llegué a los 10 mil suscriptores la verdad estoy mi esposa y yo que no nos la creemos hace un año empezamos esta aventura y la verdad ha sido de mucha planeación mucho trabajo pero créeme que vale la pena la verdad es como reitero estamos que no nos la podemos creer ha sido una nos hemos sentido muy bendecidos con todo su apoyo todo su cariño y sobre todo que semana tras semana ven mis vídeos eso para mí es como mi gasolina para seguirme esforzando o aprendiendo más recetas para traerles y que sean de su agrado nuevamente amigos la verdad me siento bien agradecido con todo su apoyo y con Diosito también la verdad no tengo ni palabras de agradecimiento hacia ustedes de todo corazón mil gracias una de las preguntas que me ha hecho frecuentemente es por qué cocino y ahí va la respuesta a mí me encanta cocinar porque me trae buenos recuerdos me trae memorias me trae a recuerdos de mi mamá de mi papá de mis abuelos de mis tíos es cuando yo me siento comer en una mesa y ya sea en un restaurante o me invitan a una casa y me dan su platillo y lo pruebo y no sé si les ha pasado a ustedes en cuanto sienten el sabor de la comida uno el cerebro como que se activa y te transporta a ese momento que estabas tú viviendo con tu familia con tus tíos con tus primos con tus amigos no importa el tiempo ya sea a tu niñez tu adolescencia juventud o a tu adultez eso es lo que me hace la comida me transporta y esos recuerdos los llevo siempre en mi corazón me encanta cocinar por qué porque a mis hijos les quisiera transmitir eso que yo siento cuando ya no esté o ya no esté mi esposa porque también cocina él no nomás cocino yo y este a que se acuerden ellos de que de que cuando hagan un platillo y digan ah este mi jefe lo hacía o mi mamá es algo este a para mí muy gratificante la verdad sentar en una mesa los seres queridos que tú ya sea que ustedes tengan sus hijos su esposa sus amigos sus papás es bien bonito la verdad estar sentado en una mesa con un platito caliente ya sea de frijoles o unas quesadillas lo que sea no hombre es una chulada eso es lo que a mí me llena el decir o juntar a la familia en una mesa y que te digan ay papá gracias estuvo delicioso eso es para mí mi pago vale un esfuerzo vale la pena el esfuerzo el tiempo porque se te requiere tiempo a los que cocinen van a saber se requiere el tiempo este a hacer un platillo y pero lo más bonito es que te digan gracias estuvo de 10 o me encantó es algo que no les puedo explicar y eso es lo que yo quisiera transmitir a ustedes o más bien también a mi familia que por medio de las recetas o por medio de la comida transmitir memorias y ese es el motivo por cual yo cocino espero les haya contado su pregunta y ahora para calmar estas emociones que traigo ahorita como dicen a flor de piel hay que celebrar como todo buen caliciense con un buen cantarito así que aguanten el corte que ahorita regreso ay 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 esto es un elixir de los dioses verdad dios que si y si te calma eh te relaja los nervios como les había comentado me gusta mucho leer sus comentarios y este pues aquí les traigo una sorpresita voy a poner unos comentarios que me han mandado quise poner todos pero la verdad son bastantes y se iban a aburrir iba a hacer el video bien largo este así de que no puedo poner todos pero yo que trato de contestar todos los mensajes en cuanto puedo ahí conteste y conteste y este nuevamente es como mi motor y así se que más que decir ahí van sus mensajitos espero que sean de su agrado y y y para seguir festejando me han hecho una pregunta muy frecuentemente también que tipo de sartenes utilizo entonces a dos personas les quiero regalar un set de sartenes de los que yo utilizo ay que no falte un kit de cantarito si ven como buen caliciense para que brinden igual que yo así se que sin más que decir salud aunque se quiten los nervios acuérdense de estos palos nervios nada más amigos las reglas para ganarse sus bonitos regalos son tres y las tienen que seguir así al pie del cañón si no ya se amolaron la primera es seguirme en instagram aquí les voy a dejar abajito como pueden encontrar ahí la segunda es darme un corazoncito o darme un like en el post que voy a poner con foto mía donde están los 10k que ya llegamos y la más importante es dejar un comentario con esas tres cosas que les estoy pidiendo entonces ya califican para traer este sorteo si no ya se amolaron y este sorteo va a empezar hoy 8 de agosto de 2021 y termina el 13 de agosto de este mismo año a las 6 de la tarde hora pacífico de aquí de California para que estén bien truchas y este se preguntarán porque también en instagram ah porque aquí también estoy festejando que llegan los 40 mil seguidores y ya imaginarán doble festejo a veces que sin más que decir hay que brindar y ponganse truchas si no hacen esto no entra al sorteo salud pues bueno amigos nuevamente mil gracias de todo por eso se los digo por todo su apoyo la verdad no tengo palabras como se los dije al principio estoy bien contento y agradecido hasta donde hemos llegado mi esposa y yo y este ahorita quieres bajar unos bloopers que me pasan cuando estoy grabando para que vean que no es tan fácil bueno para mí para que las grabadas me pongo bien nervioso pero se podrán ver si se van hasta más abajo de mis videos el de los chilaquiles ay pues vaya hasta las patitas me temblaban porque yo para acá la verdad no soy bueno pero para la cocina ay más o menos me defiendo pero este ahí vamos superando ese dinero poco a poquito y espero que les gusten estos grupos que les voy a poner para que se vean un ratito y este apuntadamente para decirles mil gracias por todo su apoyo y vienen más recientas para que estén al pendiente y vengo más recargado así es de que sin más que decir mil gracias nuevamente por todo que Dios nos los bendiga y nos vemos con más el sazón de freddy salud hola amigos bienvenidos nuevamente al canal el sazón de freddy como les dije en el video anterior hola amigos bienvenidos nuevamente al canal el sazón de freddy hoy no les traigo rotiza una receta que les va a encantar son unos tacos de camarón un cafecito cargadito negro y pues hay que echar hay que a ver ok amigos bien ahorita aquí vamos a pesar a pesar tres cuartos de taza de tres cuartos de cebolla perdón para coser esta lengua vas a ocupar cinco dientes y por ese agradecimiento que tengo aquí ustedes le hace honor al estado Jalisco son unas tortas ahogadas más bien al estado ah 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 voy a dejar el consistor de pollo calentándose y ahorita voy a hacer y ahorita voy a hacer que esta de lujo como les dije al principio del video es un poco en particular les voy a traer una receta que me encanta para prepararte ok miren ahora si ya para hacer nuestras tortas ahogadas ahora si lo que vamos a hacer bien amigos ya llego a la parte favorita del video como siempre les digo la comida la comida la probada bueno amigos pues estas son mis dos bebidas y la verdad todavía me falta poquito para acabar ese vampirito que esta mami dice que yo quería que agarrara la salsa ahorita vamos a ratificar de chico y si tu no eres nuevo y no estas es que nada quiero darles la gracia ah ah ok amigos pues ahogala me sigan apoyando y luego traje 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 ah y